Pues te diré que ya estoy agotado, me cansé de aceptar siempre la culpa de los daños provocados por ti Acepto, tuvimos buenos momentos, ya es un punto para ti Mas no compensa el mal ocasionado, ya mi autoestima se cayó Es más importante una paz interior y un amor lleno de problemas Tú me pediste espacio y terminé dándote todo el mundo entero Que no valoraste Llorando en ocasiones te pedía que no te fueras nunca de mi vida Que en el tiempo arreglaría las heridas que tú mismo ocasionaste en mí Y no valoraste En cada detalle y atención que te di Pero algún día tú te vas a arrepentir Te darás cuenta que dejaste ir Aunque daba la vida por ti Sigue tu vida Que yo ya no voy a sufrir Y esto es El trono De México ¡Fuera! Es más importante una paz interior Que un amor lleno de problemas Tú me pediste espacio Tú me pediste espacio Y terminé dándote todo el mundo entero Que no valoraste Llorando en ocasiones te pedía Que no te fueras nunca de mi vida Que el tiempo arreglaría las heridas que tú mismo ocasionaste en mí Y no valoraste Cada detalle y atención que te di Pero algún día tú te vas a arrepentir Te darás cuenta que dejaste ir Al que daba la vida por ti Sigue tu vida Que yo ya no voy a sufrir Y no voy a sufrir Que yo ya no voy a sufrir Y no me hubies� Que yo ya no Cuatro Que yo ya no m phases וע Es que yo ya no voy a sufrir Deçe La vida por ti Y no voy a sufrir Coording